En efecto, estamos de nuevo en las calles, consistente en este gran respaldo popular que tiene la fuerza del pueblo. Se está exhibiendo de nuevo, ahora vamos a la recta final, a las presidenciales, donde estamos seguros que con la voluntad de Dios y la decisión del pueblo americano, tendremos una gran victoria. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, presidente! Villameña parecía un basurero y Leonel lo agarró, le metió el metro desde aquí, hasta la feria. ¡Ay, papá, tienen el agua pueta! De que se van, se van. Nuestro presidente de la Odeo Fernanda, por la sociedad, nos hizo el metro, a los medicamentos y bueno, y nos hizo el medio área, el aeropuerto. Todo lo que tiene el municipio de la Odeo Fernanda, lo hizo. Por eso, Leonel tiene que volver. Ya este pueblo no aguanta más el alto costo de la vida. Necesitamos a Leonel, porque necesitamos un verdadero cambio. No es el cambio falso que nos vendieron. El país necesita un hombre con experiencia, con capacidad. Por eso queremos a Leonel. Se van como quieran. ¡Se van! ¡Se van, se van! ¡Se van, se van! ¡Se van, Luis, en esta vuelta!